¡Suscríbete al canal! Tú me crees conocer, tú me miras, pero sé que ya no me ves Tú me quieres, solo porque yo te quiero a ti No te importa, niegas la verdad hasta el fin Y necesitas que alguien se quede aquí Me condenas a sufrir Miro a tu ventana, no entiendo qué pasó Hay silencio en la ciudad, la luna se escondió Seguiré vagando sin que sepa el corazón Porque miro a tu ventana y no entiendo qué pasó Te deseaba, pero amanecimos llorando Dos extraños sin poder salvar la ilusión Ya es tarde, lo nuestro se quedó en el ayer Nunca pensé que fuera a perder Miro a tu ventana, no entiendo qué pasó Miro a tu ventana y no entiendo qué pasó El amor te ciega, si te dejas engañar Inventas un motivo, inventas un motivo para continuar La noche escapa y no entiendo qué pasó La noche escapa y se va No entiendo la razón Porque miro a tu ventana y no entiendo qué pasó La noche escapa y se va Ya es tarde, lo nuestro se quedó Ya es tarde, lo nuestro se quedó